Ayer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la capital de la República Mexicana se registró una movilización de decenas de miles de mujeres que ocuparon la calle, que salieron a manifestarse, unas a denunciar casos concretos de casos que les fueron cercanos de familiares, de amigos, de desaparecidas, amigas desaparecidas y otras mujeres que salieron simplemente a apoyar, otras salieron a gritar, otras salieron a brincar otras salieron a exigir que haya atención a este lacerante tema de los feminicidios otras salieron a exigir respeto a las decisiones de la mujer frente a temas como el aborto por ejemplo, estuvieron ahí las integrantes de la marea verde lo que vimos ayer, vimos y escuchamos ayer en la capital de la República Mexicana amigas y amigos en el auditorio fue pues esto, una conmovedora y muy poderosa manifestación de voluntades, una especie de mosaico, permítanme el término aunque esté un poquillo desgastado una especie de mosaico multicolor de ideas, de voces, de opiniones, de puntos de vista de maneras incluso de expresarse pues si bien la mayoría de las mujeres que ayer marcharon lo hicieron de una manera pacífica de una manera ordenada, salieron a lo que tenía como objetivo hacer expresarse hubo otro grupo también del que vamos a hablar más adelante que salió pues a expresarse a su manera y con sus argumentos, el llamado bloque negro, las mujeres encapuchadas pero estas imágenes que corrieron por redes sociales y que han recorrido el mundo entero de las avenidas de la Ciudad de México las grandes avenidas de la Ciudad de México el monumento a la revolución, el zócalo capitalino inundado de mujeres vestidas de blanco, de vestidas de morado que salieron a expresar un ya basta que salieron a expresar un necesitamos acciones concretas una serie de expresiones que ayer tuvieron pues un eco importante no había, no hay en la historia reciente de México probablemente tendríamos que ir a 1968 para pues recuperar este tipo de movilizaciones que tienen de fondo siempre este cuestionamiento de que detrás hay mano negra, de que hay mano política en 1968 no fue diferente, dicho sea de paso siempre hubo de parte del gobierno el señalamiento de que había intereses oscuros detrás de los estudiantes que se movilizaron y hoy sabemos que nos ha dicho la historia bueno pues ayer lo que vimos es muy cercano a lo que tiene en esencia y en origen el movimiento de mujeres que salieron a manifestarse en la capital de la República Mexicana ya les digo fue pues histórico por muchas razones y por muchos motivos y en general lo tengo que decir porque le dimos seguimiento desde el sábado le fuimos dando seguimiento al tema en general pacífico hubo momentos que vamos a hablar en un momento más de expresiones que no lo fueron precisamente pacíficos ahora esto fue en la Ciudad de México pero en el interior de la República Mexicana que esta es la otra vertiente de la que no se ha hablado tanto pero que pues me parece que si sumamos las 100 mil que dicen más o menos las autoridades en la Ciudad de México mujeres que salieron a marchar ayer en la capital del país más las miles, decenas de miles que salieron a marchar en las distintas capitales y ciudades porque no fueron solamente en capitales de la República Mexicana pues entonces vamos teniendo una aproximación en Guadalajara por ejemplo en Jalisco los colectivos feministas estuvieron muy muy activos desde el sábado ya les mostré las imágenes y se los comento para los amigos de radio pues estas cuando tiñeron de rojo el agua de la fuente emblemática de la Minerva y el ayer domingo marcharon en contra de la violencia feminicida la marcha fue por la tarde noche y fue impactante ver pues el centro de Guadalajara con las luces que generaron con sus teléfonos celulares y los gritos impactantes de las mujeres ayer en Guadalajara Jalisco fue también una marcha pacífica se calcula más o menos que se movieron entre 30 y 35 mil mujeres esto fue en Jalisco en Nuevo León también las mujeres salieron a marchar por las principales calles de Monterrey para concentrarse después en una parte de la macroplaza en esta importante también y emblemática plaza que concentra los edificios importantes de los poderes allá en Monterrey en la Sultana del Norte y también pues fue impactante escuchar y a ver esas decenas de miles de mujeres que inundaron las calles desde muy temprano para cerrar con una manifestación pacífica en esta zona en Zacatecas también ayer hubo expresiones de mujeres que salieron a marchar que interpretaron este pues ya muy popular baile que no es un baile es una coreografía perdonen ustedes una coreografía que tuvo su origen en Chile ayer en Zacatecas se bailó un violador en tu camino y hubo gritos también y consignas en las principales calles de la capital en Zacatecas en Guanajuato bueno mire ayer en Guanajuato le tengo que dar un adelanto uno de los estados que registra el mayor repunte de homicidios de mujeres, madres e hijas salieron con todas las mujeres a marchar hubo también ahí en Guanajuato capital en la llamada fuente de las ranas posee una expresión de teñir de rojo las aguas y en Guanajuato ayer entre el sábado y el domingo tres feminicidios entre el sábado y el domingo tres feminicidios le cuento en un momento más pero ahora estamos en el recuento de lo que fueron las manifestaciones y las expresiones en Guerrero también hubo expresiones sobre todo en la capital en Chilpancingo Guerrero otro de los estados que tiene pues una alta expresión lamentable de feminicidios y de violencia en contra de la mujer tanto en la zona de la capital en Acapulco como en las zonas de comunidades indígenas que esta es otra vertiente también en el estado de Morelos también decenas de miles de mujeres se concentraron para marchar del norte de la ciudad de Cuernavaca al Zócalo capitalino en otra expresión también de manifestación por la violencia que viven Cuernavaca no es y Morelos en general también es otro de los estados que tienen pues estos datos estadísticos adversos en donde los feminicidios y la violencia en contra de la mujer en todos sus sentidos y en todas sus vertientes es también un verdadero problema y bueno pues llegamos hasta el otro lado de la República Mexicana en Mérida, Yucatán en donde también hubo manifestaciones de mujeres que se concentraron, que marcharon a lo largo del Paseo Montejo, del bellísimo Paseo Montejo para concentrarse en este monumento a la patria ahí al final del Paseo Montejo para interpretar el himno nacional también son imágenes fuertísimas y cerramos este recorrido por el país en Veracruz, en el puerto de Veracruz en donde el fin de semana también la marcha se da y por la tarde-noche también una marcha vistosa por las calles del puerto y en Boca del Río ahí en Boca del Río una jovencita de 16 años fue asesinada la mañana de ayer, domingo en un momento más le voy a dar todos estos datos pero bueno, este es el escenario que se vivió ayer en la República Mexicana para no concentrarnos en lo que solamente sucedió aquí en la capital del país aquí también en la capital del país y esta fue otra de las vertientes de las manifestaciones reapareció el llamado grupo el bloque negro o este grupo de mujeres encapuchadas vestidas de negro que son autodenominadas como las anarquistas y que pues han estado presente en otras movilizaciones de protesta de las mujeres sobre todo en la capital de la República Mexicana están muy focalizadas aquí en la Ciudad de México tienen mucha similitud digamos la vestimenta y el estilo de manifestación de estos grupos con los recientes grupos también que han tenido presencia en la Universidad Nacional Autónoma de México pues es digamos un estilo disruptivo es un estilo agresivo están embosadas van cubiertas del rostro cubiertas o cubiertos como van cubiertos no sabemos verdad pero en general lo que ayer se identificó es que son mujeres este llevan areosoles ayer llevaban para hacer pintas derriban este derriban las vallas pintan las las paredes y los los este lo que tienen enfrente lo pintan y este ayer particularmente hubo dos momentos muy muy delicados casi al final de la manifestación porque estuvieron muy focalizados lo que este grupo encabezó ayer o realizó ayer este el momento en el que pues se manifestaron frente a Palacio Nacional y cuando había este momento digamos de tensión frente a la policía que eran principalmente mujeres policías quienes llevaron ayer a cabo el cerco de protección al edificio del Palacio Nacional una mujer de estas llamadas del bloque negro vestida de negro con una bomba molotov la lanzó sobre sus compañeras digamos de movimiento no este había básicamente periodistas mujeres fotoperiodistas y gente que se estaba manifestando junto con el cordón policiaco resultaron por lo menos cuatro mujeres quemadas la reportera la fotoperiodista del periódico El Universal resultó con quemaduras de segundo grado en su cuerpo y bueno esta es otra de las expresiones que ayer se han registrado aquí en la Ciudad de México es otra de las vertientes y pues habla del del tono de esta otra parte también que hubo en redes sociales ayer circuló este video que muestro para redes sociales y que comento para radio es un grupo justamente de mujeres perfectamente identificadas por su vestimenta no por sus identidades personales vestidas de negro todas con mochila pero lo que llama la atención es que estaban custodiadas por la policía de la capital por la policía de la Ciudad de México y fueron trasladadas en un autobús no se sabe a dónde llegó ese autobús pero lo que llama la atención y lo que ha sido denunciado en redes sociales es que el grupo digamos de mujeres provocadoras del llamado bloque negro fueron custodiadas por la policía de la Ciudad de México y trasladadas a algún lugar lo que se ha denunciado es que son infiltradas que son enviadas por parte de alguien algunos dicen del gobierno otros dicen de partidos políticos en fin para tratar de reventar la expresión auténtica de las mujeres el día de ayer este es pues a grosso modo un recorrido completo de lo que ha sido una jornada histórica por donde se le vea más allá del número de mujeres que ya eso fue un número histórico la razón por la que se lleva a cabo esta movilización que alcanza finalmente el movimiento nacional que mueve a las mujeres en toda la República Mexicana no tiene precedentes y eso llama sin duda debería de llamar sin duda no solamente al gobierno federal sino al gobierno de los estados a los gobiernos municipales a los legisladores locales a los legisladores federales a el poder judicial a las organizaciones civiles a todos a atender y entender mejor los orígenes y las consecuencias que esto tiene no termina el asunto ni comienza con la marcha de ayer y el paro de hoy en todo caso se inicia una etapa insisto en la que México no tenía antecedentes recientes de ayer y la y la y la y y y y y Gracias.